En septiembre del 41, tres grupos de panzer alemanes marchan hacia Moscú. Las líneas de defensa son atravesadas en Viasma y más de 650.000 soldados y oficiales son tomados prisioneros. La persistente lucha continúa en Mosaisk, Kaluga y Borosk. El 4 de octubre, Hitler dice, Grandes eventos están ocurriendo en el frente oriental. Es importante para él que el ejército de Katogun apoye a Wehrmacht en el lejano oriente. Llevaría a los rusos a una situación desesperada. Japón no tiene prisa. Se prepara para luchar contra un nuevo enemigo, los Estados Unidos. Japón libre, Japón libre, Japón libre, Japón. Mira. Pablo. Couso, chau. T-8 fall, la particul Mi supplicción delorka reláccionado. ¡Vata! Chau. P-6 fall. P-9 fall. P-1 fall. ¡Está. P-1 fall. Richard Sorge, el maestro del espionaje. Episodio 10 Nuestra segunda ofensiva contra Moscú fue llamada Operación Tifón. El nombre sugerido por el Führer refleja el espíritu de la operación. Rapidez, fuerza e inminencia. Nunca hemos usado tal ariete antes, ni en Europa, ni en Rusia. La operación está siendo un éxito. Las tropas rusas están siendo destruidas. Solo quedan algunas disminuidas divisiones. Entonces, como pueden ver, los días de esta guerra están contados. Son muy callados. ¿Por qué necesitamos a estos japoneses cuando la campaña del este casi termina? ¿Tienen alguna pregunta, caballeros? ¿Puede hablar de los términos, señor embajador? ¿Cuándo podemos esperar que la operación sea completada en su totalidad? Puedo darles la fecha exacta, 7 de noviembre. Estamos muy contentos de escucharlo, señor embajador. En silencio, lo sorprendimos. Admiramos a nuestros hermanos arios en batalla. Estoy seguro que nuestra nación y el pueblo Yamato estarán preparados para ese momento. ¿Y cuándo será ese momento? Justo después de que el valiente ejército alemán se haga cargo de Moscú. O al menos a Sverdlovsk. ¿Qué sucederá luego del 7 de noviembre? ¿Desean agregar algo más, caballeros? Nuestros cuerpos y almas están con nuestros hermanos arios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué piensas? Creo que está todo mucho más claro. Yo pienso todo lo contrario. Toyo es astuto y las momias silenciosas de Sugiyama y Doihara notaron que los apresuramos a que se unan de una vez a la guerra. ¿Lo hacemos? Parece que estamos ganando. En el mapa siempre luce bien. No quería preocuparte, pero te lo diré. Es de alto secreto. Nuestras tropas hallaron gran resistencia cerca de Moscú. Cada kilómetro nos cuesta divisiones enteras. La ofensiva pierde fuerza y es solo el tercer día de tifón. Gracias al cielo, es cierto que los rusos casi agotan sus recursos por completo. Solo piensa en qué sucedería si vuelven a desplegar el ejército del lejano oriente en Moscú. No podemos permitir que suceda. ¿Por qué estos samuráis no se deciden? El Blitzkrieg fallido y la primera marcha a Moscú los hizo pensarlo. Y se acerca el invierno. Hace dos meses, su canciller en esta oficina dio su palabra. Por favor, usted mismo lo dijo. Los japoneses adoptaron la diplomacia del Führer. El Führer dijo, No reconozco ningún tipo de ley. La política es un juego. Ya basta. Mejor dime qué debemos hacer. Creo que debemos informar a Berlín sobre la situación actual. No. No, no, y por supuesto que no. Lo que digas. Querías un consejo y te lo di. Berlín lo descubrirá. Si no es de ti, de Schlesinger. Y el Führer podría pensar... Es cierto. Será aún peor. ¿Y qué debo decir? En resumen, algo como... Japón podrá iniciar una ofensiva en el lejano oriente de Rusia en primavera. Sede política. Adelante. Hola, señor coronel. Estoy muy ocupado. Sé muy breve. Señor, solicito permiso para una operación naval. ¿Ahora estás en la marina? No, señor. Ya lo discutí con la guardia costera. Muy bien. Habla. Yo sugiero... Que instalemos detectores de radio a lo largo de la playa. Y en un bote a motor... Podemos llevarlo a nuestra red como los peces. Y los atraparemos. El bote no fue tu idea, ¿cierto? Lo sugirieron los guardacostas. Muy bien. Pero yo estaré a cargo. Estaremos en esta colina de aquí y enviaremos dos barcos. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos una señal. Vayan allá. Pelotón, ¡en marcha! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí, en el soldado! ¡Fórmense! ¡Atentos! Nuestro objetivo no es arrestarlos. Debemos dar información a las unidades en la orilla. Esperaremos que salgan del bote con el transmisor. Solo entonces podremos arrestarlos. Entendido, señor. ¡Es hora! ¡Primera unidad, derecha! ¡Segunda unidad, izquierda! ¡Marchen! Busca en la costa. ¡Mantente alerta! Sí. ¡Majén hasta el fin! ¡Mamá, señor! ¡Mamá! ¡Mamá, señor! ¡Mamá! 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 Señor, un barco no sigue. Creo que se ha detenido. Arrójalo ahora. Rápido, Max. ¿Nos detenemos? No sigan. Hoy no seguirán transmitiendo. Fueron más listos que nosotros. ¡Nos vamos! ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡No! Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿De dónde viene? Pescábamos en el mar. ¿Por qué tan tarde? Los peces están tímidos. ¿Y no capturaste nada? Pues solo un poco. ¡Muéstrame! ¿Quiere comprar? Dígame. No. Dime una cosa, ¿viste algo sospechoso? No, señor. Yo no he visto nada. No, señor. Yo no he visto nada. No. Si trabajamos desde la tienda, nos atraparán en pocos días. Bien. Mañana les dirás brevemente que estaremos inactivos hasta hallar otro transmisor. Hablemos por correo. Muy bien. Vamos. Mira. Es el New York Times. ¿Sabes lo que dice? No. Para salvar a Rusia, se necesitará un milagro bíblico para poder liberarla. ¿Así? De sus enemigos en muy poco tiempo. Ya nos sentenciaron. ¿Acaso lo haremos a pesar de los imperialistas? Para que se olviden de la idea de su milagro bíblico. Oye. ¿Y si esa información es falsa? ¿Y si Sorge se equivoca? Eso solo significaría redistribuir las divisiones de Siberia en Moscú, dejando la frontera oriental. Y ahí es cuando atacan los japoneses. No lo harán. Oye. ¿Cómo estás tan seguro? Dios me lo dijo. En un avión con la imagen de la Virgen de Kazán. Sobrevolarán todo Moscú. Losif, ¿tú hablas en serio? Hablo muy en serio, Klimán Efremovich. En octubre del 41, trenes de tropas son enviados desde el lejano oriente. Se dirigen a Moscú, donde el destino de la guerra pende de un hilo. La redistribución de diez divisiones con miles de tanques y aviones toma solo tres semanas. El transmisor de Asabu fue detectado. Rodeamos toda el área, señor. Max Clausen vive ahí. Su identidad fue verificada durante una redada en la zona. Estaba con Sorge. No comiences. Se transmite incluso diez segundos. Entraremos y lo hallaremos. Estoy realmente harto de tu estupidez. No los perderemos, señor. Klausen no es diplomático ni nazi. Incluso si cometes un error, los alemanes no harán escándalo. Ve y hazlo. Pero ten en cuenta, si no hayas nada, me aseguraré de que te despidan. Entendido. Osaki, si fallas, será mejor que actúes como un verdadero samurái y hagas harakiri. No voy a fallar, señor. No voy a fallar, señor. No voy a fallar. Tres, cuatro... ¿Qué ocurre? Bien. Bien. De acuerdo. Moscú comprende sobre las sesiones. Quieren confirmar el momento y el canal por el que nos contactaremos con ellos. ¿Y cuándo será? En minutos. Muy bien. Esta será la última transmisión. Richard nos pidió que no lo hiciéramos. Ana, no llevará más de un minuto. Oye. Vamos. Sí. Señor. Tenemos señal. Suban. Sí. Todos a bordo. Rápido. ¡Vamos! 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 Ya voy. ¿Quién es? No hablo japonés Debe ser un error Por favor, abra la puerta Ya voy, ya voy Debe entregar el transmisor Y no perder tiempo Oficial, ¿quiere un café? Registre en todo Sí Usted comete un gran error Nosotros no tenemos nada ¿Y qué es esto? Lámpara Solo es una de repuesto para la radio Se queman todo el tiempo ¿Hay algo? Nada Sigan registrando Sí No hallamos nada No hay nada, señora No hay nada, señor Sigan registrar No hay nada No hay nada Señor, acompáñame Pero debe ser un malentendido Vamos ¿Qué haces? Deja eso ¡Continúen buscando! ¡Pero miren esto! ¡Miren lo que está haciendo! Por favor, no estorbe. Quédese aquí ¡Oh, Dios mío! Estos son documentos importantes ¿Qué rayos hacen? ¿Qué hacen con eso? ¿Por qué se lo llevan? ¡No permitiré que se lo lleven! Nada, señor Déjenme Responderán por todo esto Ya lo verán Ustedes tomaron y destrozaron mi hogar Y luego también tomaron y destrozaron el retrato de nuestro gran líder Ya lo verán Me quejaré con el embajador Ustedes pagarán por todo esto ¡Vamos! Ofrezco disculpas en el nombre de la policía ¡Vamos! 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 Mañana Cabai informará al coronel y también al departamento Exigirá nuestras cabezas Si usted quiere Yo puedo hacerme cargo Y les diré que todo esto fue idea mía Debemos pensar muy bien qué le diremos al coronel Cabai No hablaremos No hablaremos ¿Usted en cuál auto regresará? Caminaré ¿Usted en qué? Disculpe, ¿tiene fuego? ¿Por qué viniste? Dijimos nada de reuniones. Registraron mi caso. ¿Qué? Tranquilo, está bien. Nadie me siguió hasta aquí. Deshazte de ella. Nos dejará sin conexión. Usaremos otros canales. ¿Trajiste el libro? Sí. Dámelo. Judíos en altas posiciones. ¿Puedo entrar? Adelante. ¿Qué es eso? Un paquete de la Gestapo pedido por usted. Bien, veamos esto. Tal vez es algún documento para nuestro notario. Mi intuición nunca me ha fallado. ¿Algo interesante, señor? ¿Interesante? Sorge caerá. Y también, Ot. ¿Tan grave es, señor? Mira esto. La madre de Sorge era Nina Koveliova, una rusa. Sus archivos dicen que era alemana. Además, su tío abuelo, Friedrich Adolf Sorge, fue uno de los fundadores de la Primera Internacional, el secretario de Karl Marx. Quizás Richard. Eres muy inteligente, Klaus. Richard Sorge, miembro del Partido Comunista Alemán desde el año 1924. ¿Cómo llegó aquí? ¿Burló la seguridad? Debemos preguntárselo al novato de Schellenberg. Él lo autorizó. Qué escándalo. ¿Debo ordenar arrestar a Sorge? Aún no lo hagas. ¿Y si resultara que el viejo Ot es comunista? Infórmame de todo. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, coronel. Hola. Siéntate. Esta noche, habrá una recepción con el ministro. Pero el día de hoy iré a ver a mi hija, porque me hizo abuelo. Felicidades, señor. Quiero que vayas a la recepción en mi lugar. A mí no me agrada mucho socializar. Su teniente vino, y con un informe, se quejó de que trabajas de noche. Dijo que debes descansar. Creo que no lo necesito. Bien. Cuida de ti. Sí, señor. No, señor. No, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerda, hijo mío, un samurái no muere antes que el enemigo. ¿Qué pasa? ¡Hola, Richard! Buenas noches. Ella es encantadora. ¿Oíste las noticias? ¿Cuáles? Tomamos Oriol. ¡Oh, felicidades! Es maravilloso. En menos de un mes, Moscú al fin caerá. ¿Te gusta Moscú? Dicen que es hermoso. Nunca he ido. Es gracioso. Por algo pensé... Bien. Los dejaré solos. Estás preciosa, Hanako. ¿Qué desagradable hombre? Lo odio. No lo escuches. Disculpe. Lo siento. Sorge-san, permítame presentarme. Soy el mayor Osaki, policía de Tokio. Encantado. Necesito hablar con usted, en su capacidad como reportero. Serán cinco minutos. Muy bien. Tengo información que le interesaría. Aquí es más tranquilo. Lo escucho. Espías, extranjeros, aquí en Tokio. ¿Como reportero, eso le interesa? Por supuesto. Richard. Ven. Perdóname. Ya regreso. ¿Qué piensas hacer? Nada. Es solo trabajo. No te creo. Por favor, déjame en paz. Eres un caballero y... ¿Puedes creer que solo dijo eso? Debo presionarlo. Disculpen. Tengo una sorpresa para ti. Hola, Richard. ¿Cómo te encuentras? Hola, señor Oth. ¿Cuándo volvió? No dejes que Richard se aburra, ¿bien? ¿Por qué volviste? Ya está. ¿Qué piensas hacer? No estoy seguro. 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 Estamos dispuestos. No estoy seguro. ¿Por qué volviste? Pensé que tomamos una decisión. Lo sé, Richard. No pude evitar hacerlo. Creo que me sobreestimé. Este no es el lugar para hablarlo. ¿Recuerdas el apartamento? Estaré allá de dos a seis. Sí, iré. ¡Hanako-san! Te dije que te alejaras. Me dirijo a ti como oficial. Interrógame entonces, pero no te diré nada. Estoy en una misión secreta. ¡Enloqueciste! Vives con un ciudadano alemán, Richard Sorge. Está asociado con los enemigos de Alemania, espías y traidores. Puedes ayudar a tu país. Ya te lo dije y lo diré de nuevo. Vete. Es sobre Gelmaot. ¿Qué tiene que ver? De acuerdo a la información, resulta que ella es la espía extranjera aquí en Tokio. Richard Sorge es solo un arma. Es una mujer muy peligrosa. Ella usa a los hombres, primero su esposo y luego Sorge. Ella tiene un pasado sombrío y muy turbio. ¿Qué quieres decir? Sorge debe tener un escondite o una caja fuerte en su casa. Estoy seguro que sabes dónde está. Toma todos los documentos y... Llévatelos. Solo... Ténlos por un par de horas. No estamos buscando a tu alemán. Nosotros simplemente estamos buscándola a ella. No haré eso. No haré eso. Lo siento. Aigen invitó a unos italianos y los... Entretuve. Fueron a la playa luego de beber una copa. No. Pensé mucho en los chicos. En Aigen y también en mi vida. Supe que sin ti nada tiene sentido. Yo sé que los chicos lo entenderán. Podemos huir tú y yo. Tú... ¿Qué te sucede? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. ¡Ah! 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 Embajada alemana, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo quería... ¿Qué deseas? Yo... yo quería... ¿Puedo hablar con el señor Sorge? El señor Sorge no está aquí. ¿Ah? No lo veo desde la mañana. ¿Desde la mañana? Oh, bien. Bien, gracias. No fue nada. Adiós. ¡Puedo hablar de la mañana! Hola, cariño. Disculpa. Primero estuve atascado en la embajada con Od, luego con el editor escribiendo un artículo. Fui al cine. Ahora tienen una función. Podemos llegar. Gracias, señor Sorge. Richard. Dilo, vamos. Richard. Trabajaré temprano. Vamos mañana. ¿Estás enojada? No lo estoy. Muy bien. Entonces, mañana trabajaré antes de dormir, ¿bien? No. No. Gracias. 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 Estaré en casa cerca de las seis. Compraré los boletos. Las películas de Chaplin están prohibidas en Berlín, pero aquí las exhiben. Gracias. Te prometo que disfrutaremos. Sí, señora. Richard. 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 Gracias. 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 Ahí está lo que pediste. Debo devolverlo a las cinco. Tráelo al restaurante antes. Hanako-san. Hanako-san. No debes culparte de nada. Solo haces lo correcto. Sarpeño. Seguida. No. Gracias por ver el video.